Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Músicos de Chancay, Rafael Mori, quien también es presidente de la Comisión de Fiesta 2018. Rafael Mori, muy buenas tardes, un saludo, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Yenita, y un saludo también para todos los radioescuchas, tanto de la provincia de Guarán, Chancay y alrededores. Coméntanos, por favor, cómo está en primer lugar la Asociación de Músicos del Distrito de Chancay, ¿cuál tú presides? Bueno, estamos ahorita justo a puertas de nuestra festividad, que es el día central, el 22 de noviembre, el Día Internacional del Músico. 22 de noviembre, ¿no? Es el Día Internacional del Músico. Estás también como presidente de la Comisión de Fiestas, coméntanos qué preparativos hay al respecto. Este año, bueno, me recayó la responsabilidad de llevar a cabo la festividad, estamos justos en todos los preparativos. Ya hemos iniciado con las novenas en honor a Santa Cecilia, patrón de los músicos, que hemos iniciado el día 10 de noviembre. Hemos iniciado, hay distintas familias que están ofreciendo, estamos con la imagen peregrinando de casa en casa, ¿no? Ah, también. Sí, justo hoy tenemos el cuarto día, el día de ayer estuvimos en mi casa con la imagen a Ciudad Morena, y el día de hoy estamos en Calle Ayacucho. ¿Por qué no se está en Chancay? Sí. Bueno, también estamos viendo otro sitio justo porque el día de ayer vamos a estar en Chancay, que también ofrece un hermano músico, con su familia ofrece la novena, entonces la imagen la vamos a llevar para allá. Es el primer año que estamos por allá. Claro, ¿no? Haciendo esta peregrinación, primer año. Sí, así es, y como iniciando la preparación para nuestras festividades, ¿no? Claro, ¿no? Que es el día 22. Entonces el 10 de noviembre se iniciaron las novenas, la peregrinación también se ha iniciado, ¿no? De la imagen casa por casa aquí en el distrito de Chancay. Coméntanos otras actividades que se van a desarrollar. Sí, bueno, la novena ya acaba el día 18, domingo 18, y el día 19 y 20 tenemos el campeonato, ¿no?, con fraternidad. Va a ser en la canchita, sí, de Fulvito, aquí en el local del Club Sport Chancay. Vamos a hacer el día 19, que es la primera fecha, y el día 20, la final. Y el día 21 tenemos nuestro recorrido a las 6 de la tarde para anunciar la víspera. Luego a las 7 de la noche tenemos nuestra misa de vísperas. Y a continuación tenemos lo que ya es el programa que viene a la retreta por las grupaciones musicales. ¿Dónde va a ser la retreta? En la Plaza de Armas, en la Glorieta, ajá, y luego pues la presentación de diversos números artísticos hasta las 12 de la noche que viene a ser ya la serenata, ¿no?, y el abrazo por el Día del Músico. Claro, ¿no? Entonces, retreta en la Plaza de Armas de Chancay el día 21 de la noche, antes a las 7 es la misa, luego la retreta en la Plaza de Armas, y luego presentación de artistas hasta que da la medianoche, y reciben el día 22 el Día Internacional del Músico. ¿Alguna actividad para el día 22? Sí, el día 22 estamos a las 3 de la tarde, tenemos lo que es la misa de fiesta, y el día a las 4 de la tarde, inicio de la procesión, ¿no?, que tenemos la procesión, y a las 7 de la noche está ingresando a la capilla de la Dolorosa. Ahí va a estar, la misa de fiesta va a ser en la Iglesia Matriz. En la Iglesia Matriz, luego el recorrido, y ingresa en el Santorio de la Dolorosa, pues, ¿no?, a las 7 de la noche. Luego de ahí, pasamos al local de la asociación del Señor de la Agonía para lo que es la fiesta de confraternidad. En el local de la... El Señor de la Agonía. En el local de la asociación del Señor de la Agonía, el día 22, luego de la procesión, en horas de la noche, entonces es ya la reunión de confraternidad por el Día Internacional del Músico. ¿Cuántos integran aquí en Chancay la asociación? Bueno, hay un aproximado, más o menos, hemos hecho un sondeo ahí con algo de 100 músicos, más o menos. Sí. Pero un poquito más, ¿no? De todas las edades. Exacto, de todas las edades y de todos los géneros musicales que hay. Sí, ¿no? Comenta, más o menos, este... ¿Qué géneros se practican más aquí en nuestro distrito? Bueno, uno de los géneros más populares en la juventud, bueno, lo que es el tema de las bandas, pues, ¿no? Las bandas, ¿no? Las bandas, que es lo que hay muchos, muchos, muchos muchachos que están saliendo del colegio y, ¿no?, y están en la pertenección de agrupaciones musicales, ¿no? Y otro género que, si bien es cierto, también se practica mucho es el género del mariachi, ¿no? Actualmente en Chancay ya vemos un promedio de más de cuatro grupos de mariachis. Claro, claro, ¿no? Y participan, como señalábamos, de todas las edades, tanto en las bandas como en los mariachis y en los grupos así particulares, ¿no? Sí, así es. Claro, ¿no? Y en todo caso también, este, señalar a nuestros oyentes que la difusión de la música en Chancay viene de hace muchísimos años atrás. Efectivamente, sí, bueno, tenemos, bueno, hay varios referentes, ¿no? Hay gente que ha hecho música y, bueno, que son reconocidos, ¿no? Entonces, este, hay historia musical en Chancay. Claro, claro, ¿no? Y, este, solamente los que tocan en las bandas, los que están en los mariachis, ¿están participando, por ejemplo, en estas actividades? No, la participación es de todos, tanto cantantes, ¿no? Orquestas, incluso, por ejemplo, va a haber participación de muchos grupos, orquestas digitales que trabajan acá en Chancay, van a participar, ¿no? Entonces, todos están llamados a participar de esta festividad, todo lo que está bien en el ambiente musical. Claro, claro, ¿no? Y en el caso de, este, estas actividades que ustedes han programado, ¿cómo la están sacando adelante? Quizás algún auspicio, apoyo que hayan logrado. Bueno, de momento, con el aporte de todos los, este, compañeros músicos, ¿no? Y, bueno, y las donaciones de algunas personas que el año pasado, bueno, ofrecieron sus donaciones, entonces, este año estamos con eso gestionando, ¿no? Y, bueno, si hay personas que todavía quieran, ¿no? De repente colaboran nosotros, bienvenido, ¿no? Claro, claro, ¿no? Este, a propósito, Rafael Mori, este, ustedes como un grupo muy importante dentro de nuestro distrito de Chancay, como la Asociación de Músicos, ¿qué expectativas, quizás, con las nuevas autoridades, acá en nuestro distrito de Chancay, quizás, alguna propuesta que tengan en mente? Sí, bueno, nosotros como asociación, este, estamos en camino a poder, este, tener una, ya, este, un peso jurídico y poder gestionar en bien de nuestros hermanos músicos, gestionar, de repente, tener un local propio para, para poder, este, de repente, tener estas reuniones y, a la vez, también, de repente, tener un espacio para que nuestros, este, hermanos músicos puedan tener un lugar donde ensayar, porque si bien es cierto la realidad que estamos pasando ahorita en Chancay es que, tanto las bandas o los distintos, este, lugares, los grupos, en nuestro caso las orquestas, no tienen un espacio donde poder ensayar. Incluso es penoso ver que algunas bandas tienen que ensayar en el estadio, ¿no? Y un poco la incomodidad para el vecino que hay veces ensayar en las noches. Se está votando en todo sitio. Exacto. Entonces, este, queremos, de repente, buscar, que pedimos nuestras autoridades, de repente, gestionar eso, de tener un local para la asociación donde podamos tener nuestras reuniones y, a la vez, también un espacio donde pueda ensayar los distintos grupos que pertenecen a la asociación. Y, a la vez, también pensar en tener, de repente, un mausoleo de nuestro cementerio para, también, de repente, darle criterio de sepultura a nuestros músicos, ¿no? Que, a veces, no todos cuentan con los medios económicos, de repente, en ese momento. Claro, ¿no? Y, por menos, lo que se dice comúnmente es de que, este, los músicos no están bien pagados, ¿no? Y, obviamente, no pueden tener, este, una sepultura, este, mínima, ¿no? Y, obviamente, siempre necesitan ayuda. Exactamente. Entonces, lo que queremos es que la asociación sea un ente de protección para nuestros músicos, ¿no? Que, que el músico diga, tengo una asociación que, ¿no? En este caso, se sienta respaldado. Entonces, a eso estamos apuntando, ¿no? Y, a la vez, también, por eso es que también pido a todos, este, mis compañeros músicos apoyar de esta, de esto de buscar el objetivo de que nuestra asociación ya tenga un peso institucional. Bueno, claro, ¿no? Lograr la personería jurídica, gestionar un local para la asociación y para que ensayen los músicos aquí en Chancay. Como tú comentabas, ¿no? El hecho de tener, incluso, hasta un ausoleo en el cementerio, que sería muy, este, interesante como propuesta desde la Asociación de Músicos del Distrito de Chancay. Coméntanos sobre ti, si es con los Tintoper en la parroquia. Bueno, sí, este, eh, con Tintoper siempre estamos ahí, este, trabajando, ¿no? Buscando nuevos, este, nuevos proyectos. Eh, bueno, con el coro también estamos ahorita, eh, bueno, tengo un proyecto cobrar junto con un grupo de amigos, que es el grupo Unidos de María, ¿no? Que justo también ya en diciembre estamos, este, cumpliendo nuestro segundo aniversario, gracias a, a, la iniciativa y al apoyo de ese, que fue en ese tiempo el párroco de Chancay, que fue el padre Luis, que formamos este proyecto musical, que, que lo tenemos ahí, ¿no? Y estamos, eh, preparándonos, este, para poder, de repente, brindar, este, ahora por la Navidad, de repente, algunos temas navideños, o en alguna misa. Sí, entonces estamos en, en eso, en pie de eso, ¿no? Y, y trabajando también por la capital, pues, ¿no? Haciendo, haciendo patria. Claro, claro, ¿no? Y este grupo coral nos indica que en diciembre estaría cumpliendo su segundo aniversario. Exactamente, ajá. Ya, ¿quiénes están ahí integrando, cuántos integran ahí? Sí, el grupo lo entregan, ahorita están integrándolo, eh, estamos haciendo un promedio como de siete personas. Están, bueno, mis dos hermanas, mi hija, eh, una chica más, eh, dos amigas más, y otro amigo más también con, y con quien te hablo, pues, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y han hecho presentaciones. Sí, estuvimos haciendo presentaciones. El año pasado estuvimos en la guardada del Señor los Milagros de Guarante. Ah, ¿ya? El día 29, el año pasado, estuvimos en la guardada, porque justo la cuadrilla que guardaban, eh, solicitó al servicio de nosotros y estuvimos ahí presentes en la guardada. Estuvimos también, hicimos un concierto el año pasado por Semana Santa. Así que, este, estamos, este, en eso, ¿no? Y justo este año vamos a retomar, eh, eh, de hacer presentaciones benéficas, que es el objetivo que tenemos nosotros, es hacer, de repente, el año que viene dos presentaciones benéficas, ¿no? Y, bueno, y seguir difundiendo la música católica. Claro, ¿no? Es un grupo coral, ¿no? Sí. Un grupo coral unidos en María, que ya ahora en diciembre va a cumplir su segundo aniversario y tienen como expectativa, ¿no? Hacer dos actividades benéficas para el próximo, eh, año 2019. Eh, obviamente, pues, este, esta presentación del grupo coral también debería hacerse de forma permanente, que es nuestro distrito, ¿no? Porque no, no hay, pues, ¿no? Sí. Claro, y, o sea, y todo ese tipo de cosas siempre es con apoyo, ¿no? La cosa es que mientras haya personas que apoyen, eh, bienvenido, o sea, hay, hay para hacer muchos eventos en Chancay culturales, lo que falta es el apoyo, nada más, ¿no? Las facilidades para poder lograr esto. Chancay es un, es un distrito que tiene mucha cultura y creo que hay que, hay que seguir con eso. Claro, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo, por ejemplo, se necesita? Bueno, de repente, cuando se hace ese tipo de espectáculo, más que todo el apoyo con lo que es, los equipos de sonido, que es lo que siempre es básico en una presentación, ¿no? El tipo de sonido, eh, los espacios para que el público pueda, pueda, pueda delitar, ¿no? El espectáculo que se presenta. Claro, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, ¿dónde se han presentado esas primeras presentaciones que han tenido? El concierto que hicimos el año presente, Semana Santa, lo hicimos en la misma parroquia de Chancay, lo hicimos en el local grande, en el Salón Inmaculado, ahí hicimos nuestra presentación, ¿no? Ya, bueno, en todo caso, eh, estamos conversando con Rafael Mori, presidente de la Asociación de Músicos del Distrito de Chancay y presidente de la Comisión de Fiestas 2018 por el Día Internacional del Músico, que es el próximo 22 de noviembre. Rafael Mori, ¿algo más que decirle a nuestros oyentes respecto a esta labor? Bueno, invitar a todo el público a acompañarnos en esta festividad, ¿no? De los músicos y agradecer a ti, Ginta, por el espacio que nos da, pues, ¿no? No, no te preocupes. Y también pedirle a los músicos que asistan a la misa de fiesta, ¿no? Sí, es importante. Finalmente, más poquitos y a la fiesta se terminan yendo más. Sí, pero sobre todo lo que sí les pido a todos los músicos es mucha unión, eh, creo que para que podamos salir adelante y que sea una festividad y mantenernos unidos, ¿no? Y también saludar a todos nuestros hermanos músicos de Guaral también y siempre mantenga la unión, ¿no? Que podamos tener, de repente, diferencias en ideas, pero lo importante es que siempre mantenernos unidos porque eso hace que, que como grupo, demostremos un ejemplo hacia las personas que siempre solicitan nuestros servicios. Efectivamente. Bueno, Rafael Puri, muchísimas gracias por la entrevista y estaremos dialogando en otra oportunidad. A ti, Ginta, muchas gracias a ti una vez más y hasta otra oportunidad. Hemos conversado con nuestro amigo Rafael Mori, que es presidente de la Asociación de Músicos del Distrito de Chancaderán de Estudios. Amiga. Ahora la provincia.